Vamos a conocer más sobre los peloteros de Los Leones del Escogido. Yo hoy tengo uno que yo sé que muchos lo recuerdan muy bien por esa apertura hace unos días contra los tigres del Licey. Me refiero a Humberto Mejía. Y vamos a hablar de cuál es su comida favorita, qué es lo que más le ha gustado comer acá en la República Dominicana y otras cosas más. Así que, sin marear mucho, vamos a conocer a Humberto Mejía. ¿Qué te haces normalmente un día que te toca lanzar? Casi mente nada, porque en verdad duermo bastante, me levanto bastantico tarde, me gusta comer bien ligero porque no me gusta tener nada en el tomo cuando lanzo. Y es básicamente lo que hago, me pongo a jugar playstation también bastante. ¿Qué te gusta comer después de lanzar? Uy, ahí no, ahí sí, ahí sí me gusta agarrar y reventar un poquito. Un arrocito, por lo menos como dicen aquí, un arroz con guandule, una buena carnita, un buen aguacate. ¿Comida panameña favorita y comida dominicana favorita hasta ahora? Bueno, la panameña es el arroz con pollo, con tajada y aguacate. Y la de aquí, bueno, me gusta bastante el arroz con habichuelas, aguacate, me gusta también que le echen maduro y por lo menos si tiene el cerdo también me gusta. Está platanado. Y déjame ver, ¿salsa o reggaetón? Salsa, me gusta más la salsa, me gusta escuchar más la salsa que el reggaetón. Rubén Blades o Sech, creo que me salen los dos. Uy, Rubén Blades. Hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la República Dominicana? Bueno, ya había venido aquí anteriormente cuando vine de Chamaquito en el 2013, cuando recibió un mes con Miami. Y en verdad, me gusta mucho cómo son los dominicanos, me gusta la alegría que tienen. Y además, la primera vez que me jugué aquí en la Liga Dominicana, yo estaba que se caía. Y en verdad, eso es algo para mí que me emociona, me llena de muchas ganas de hacer trabajo. Bueno, ¿qué tal la experiencia está en el momento jugando acá con el Jerez de Estudios? No, de verdad, bastante interesante. Para mí, para ser la primera vez, o sea, este es un equipo tremendo unido. O sea, que estamos todos ahí en la misma página. Vamos por lo que queremos, ¿no? Que ya pasa a los play-offs y meternos ahí y ganamos. ¿De qué ciudad eres el equipo en Panamá? Soy de Panamá City. Me crié en Mañanita, viví luego en Cerro Viento con mi mamá y mi hermana. Y luego compré casa ahora en Arreján. ¿Lanzamiento favorito cuando tienes a un bateador en 2 y 2? Bueno, tengo un arsenal y puedo decir que me gusta tirarlo todo en esos conteos, pero dependiendo de cómo lo haya trabajado durante la secuencia del bateador para llegar a 2 y 2. Pero mi pichón favorito es el cambio. Ya pudieron conocer un poquito más sobre Humberto Mejía y todo lo que le gusta hacer. Y también del béisbol. Así que ustedes manténganse en sintonía con todo esto porque vamos a venir trayendo más material como este, en el cual podemos conocer un poquito más los jugadores de Los Leones del Escogido.